Hola, ¿qué tal? Me llamo Noelia Fernández Arroyo y soy la vicepresidenta internacional de contenidos para Yahoo. Pues he venido a LISBI por una razón, primero porque soy una de las fundadoras y siempre vengo a dar alguna clase, siempre en el módulo de los contenidos y he venido a contarles el caso de Yahoo y en general cuál es mi perspectiva sobre el mundo del desarrollo de los contenidos en Internet.